Muchos de nosotros crecimos viendo series de Discovery Kids, otros conocemos el canal porque quizás algún familiar lo veía de pequeño, en fin, sea como sea, algo que tenemos más que claro es que Discovery Kids es por excelencia el canal infantil educativo más conocido de Latinoamérica, pero las cosas han cambiado últimamente y si bien Discovery Kids aún sigue siendo un canal infantil donde por cierto pasan mucho Peppa Pig, pues desde hace algo de tiempo, por increíble, inexplicable y extraño que parezca, hay una serie que transmiten en el canal en la cual se dicen malas palabras y no me refiero a que corten de repente o censuren esas malas palabras o alguna ilusión auditiva, no, me refiero literalmente a que se dicen palabras que son groserías que para nada un niño debería decir y ni siquiera oír en una serie infantil, Este caso en verdad es bastante extraño, sé que muchos no tienen ni idea de esto, ya que tampoco se ha hecho muy conocido el caso, quizás porque es algo aún reciente, pero aquí les mostraré grabaciones, pruebas y en general les daré el contexto de todo lo ocurrido, sin más, empecemos Todo comenzó cuando hace algunos días, una suscriptora me envió un mensaje a mi correo, mensaje el cual tituló, La vez en la que una serie de Discovery Kids dice una grosería, obviamente yo al leer eso pensé que se trataría de alguna vez en que en una serie transmitida en Discovery Kids se dijo alguna palabra un poco fuerte, pero no tanto como para ser considerado una mala palabra o literal una grosería, O bien que se trataría de un caso de alguna ilusión auditiva como ya lo he comentado antes en el canal, pero no, ella en su mensaje me puso lo siguiente Hola hundeados, ¿qué tal estás? Yo soy una suscriptora tuya, mi nombre es Miriam y el motivo por el cual te envío este correo es porque hace unos días estaba en mi casa junto con mi hermano viendo el canal de Discovery Kids Yo tengo 17 años y a veces me gusta ver el canal de Discovery Kids ya que se me hace curioso las caricaturas que pasan por ese canal y algunas veces me da mucha risa verlas porque es lo que mira los niños de hoy en día Y se me hace curioso porque no son tan buenas como antes, pero bueno Hubo un día en el que estaba escuchando el canal de Discovery Kids mientras hacía tarea de la preparatoria, puse ese canal solo para estar escuchando algo en la tele mientras hacía la tarea Cuando yo estaba haciendo la tarea estaba un programa que supongo que es nuevo de Discovery Kids porque nunca lo había escuchado o visto Este programa se llama Aprendemos Juntos 2030 Kids El programa a como lo escuché es acerca de que enseña a los niños y niñas sobre el cuidado del medio ambiente y es educativo para los niños ya que les enseña varias cosas y los niños aprenden Yo estaba escuchando el capítulo que se llama Todo el mundo tiene frío, yo estaba escuchando tranquilamente hasta que ya al final del capítulo hubo algo que me llamó mucho la atención Ya que uno de los personajes que aparecen ahí dice una grosería A mi se me hizo chistoso escucharla pero después me puse a pensar y estaba pensando en que como es que en un canal como Discovery Kids dejan que los personajes digan ese tipo de groserías Recordemos que es un canal infantil En ese momento yo estaba con mi hermano y solo nos estábamos riendo pero si se nos hizo curioso que esa grosería fuera transmitida en Discovery Kids Fue un momento random escuchar esa grosería pero igual nos dejó pensando No sé si de verdad diga esa grosería o solo sea mi mente jugando conmigo pero creo que si se escucha algo claro Igual ahí te dejé el link del video de la página oficial para que vayas a checarlo Saludos desde Guadalajara Y justo ahí termina este mensaje Por cierto gracias Miriam por hacerme llegar este caso Ahora bien sé que muchos se preguntarán que rayos fue lo que se dijo en esa serie En realidad fue una grosería lo que se dice ahí Pues vaya que se sorprenderán bastante con lo que están por ver y escuchar Así que sin más les pondré la grabación de lo que se dijo en esa serie Y literal tal y como se los mostraré así fue la escena que se transmite y se ha transmitido en Discovery Kids Lo he pillado Que seas chica o chico da igual A todos se nos congela el culo en la era glacial ¿Podemos irnos ya? Me temo que no La máquina se arruinó A todos se nos congela el culo en la era glacial Y si sé que muchos de ustedes se estarán preguntando el como una palabra como esa fue dicha en una serie infantil Que por cierto no lo dicen solo una vez sino más veces Veanlo ustedes mismos Tigre dientes de sable, el león culo de sierra Lo que sucede es que les quiero explicar Sea como sea hay una explicación detrás de todo esto Pero a la vez a mi en lo personal no me convence para nada Verán por alguna extraña razón esta serie mezcla varios tipos del idioma de español por así decirlo O al menos eso es lo que yo he notado Es decir por una parte el presentador habla un español neutro latino por así decirlo Pero por otra parte los títeres que aparecen ahí hablan un español de España Quiero pensar que esto lo hicieron así para poder transmitir la serie tanto en Latinoamérica como en España Sin necesidad de hacer un redoblaje O quizás en alguna parte de la serie se menciona o es parte de la trama que los títeres sean de alguna parte de España O que se yo ya ustedes me darán sus teorías del por qué el presentador habla en español latino Y los títeres en español de España El caso es que más allá de que los títeres tengan ese acento español Ellos también usan palabras o modismos españoles Me refiero a palabras que solo son conocidas justamente en España Y precisamente la palabra que escuchaste que ellos dijeron Es decir en esa grabación que ya te mostré Esa no es una mala palabra o una grosería en España Es una palabra completamente normal que se usa como ya sabrán para referirse al trasero No hay nada más que eso Pero justo esa misma palabra en varios lugares de Latinoamérica Como por ejemplo aquí en México Literal es una mala palabra Incluso diría que es una grosería bastante vulgar Y lo raro aquí es el saber por qué dejaron esos diálogos en la versión de español latino Digo, ha quedado claro que esas son palabras que en España no son groserías Pero da la casualidad de que eso lo están transmitiendo en un canal infantil de Latinoamérica Donde sí significa una grosería Y ojo, supongo habrá quien diga que hay mil cosas más graves en internet que se pueden ver o escuchar O bien que como muchos niños siguen a youtubers o streamers españoles Pues ellos ya conocen la jerga española Pero supongo está mal generalizar Y siempre habrá más de un niño que no tenga ni idea de cuáles son las palabras utilizadas en España Y para ellos que de repente les aparezca una frase como esa dicha en Discovery Kids Pues sí hace que se queden totalmente confundidos En fin, todo esto es un tema que da para mucho análisis Sobre todo deja mucho en que pensar si está bien o mal Que este tipo de traducciones o doblajes Le lleguen a los niños de Latinoamérica Cuando aquí ciertas palabras significan algo grosero Yo creo que por lo menos para evitar conflictos con los padres O cualquier malentendido Hubiera sido bueno cambiar algunas frases u omitirlas dependiendo de la región Pero como ya lo sabes, lo importante aquí es saber qué opinas tú Tus conclusiones como siempre las puedes dejar en la caja de los comentarios En estos momentos te están apareciendo en pantalla dos videos míos Da clic en alguno y verás algo completamente impactante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!